Bueno, esta es una idea logo que se me acaba de ocurrir ya que muchos saben mi situación emocional que tengo estos últimos días y curiosamente no he estado lloriqueando ni digamoslo así en situaciones demasiado penosas bueno, públicamente hablando, porque por dentro mejor ni les digo como he estado bueno, se me ocurrió salir a caminar por fin salir un poco del encierro que tenía en mi propia casa y obviamente salir a tomar aire a pensar es una fría noche, hoy día martes no sé si 2 o 3 de febrero pero algo es y mientras fui caminando por la calle me dieron ganas de expresarme, de decir unas cuantas cosas sí, digámoslo así, esto es como un random live podcast podríamos ponerle un nombre yo creo que así lo voy a subir al canal pero bueno ¿qué es lo que siento en este precioso instante? para muchos ¿qué es lo que pienso? ¿qué es lo que creo? ¿cómo me siento con todo esto que he estado pasando en mi vida? es raro es raro volver a otra vez a vivir otro mes de febrero solo a volver a vivir mi cumpleaños en este caso número 28 solo bueno, no digamos solo porque está mi amigo y todo pero ella me decía no tener una compañera al lado luchar tanto el ser feliz o más que nada proyectarme con alguien durante todos estos meses desde mi última separación no abrupta que muchos saben que fue hace un año contando la la gran mentira que hubo entre medio y actualmente lo que pasó y de verdad me siento vacío me siento triste muy triste de verdad me siento demasiado triste por la por la razón de que no puedo o siento que no puedo a mis 28 años siendo un profesional siendo una persona que ha logrado todo en su vida tiene título tiene casa lo único que no tengo es un auto tengo mi casa tengo mi tengo una buena vega bueno, comillas buena pega pero se entiende y aún así siendo buena persona con estas personas mujeres romántico atento preocupado como que no podía estar estable como que siempre hay algo que les que les impide estar conmigo tampoco digamos de que soy feo o un buen asqueroso los que me conocen físicamente o han visto mis fotos saben de que estoy incluso desde que estuve con Roxana estoy hasta más flaco no, digamos que tengo músculos ni nada pero estoy mucho más flaco he estado comiendo sano me he estado cuidando he estado haciendo mucho más ejercicio gracias a Daniela pero aún así siento como que no sé no ha valido la pena y eso es raro es como no sé como algo que no entiendo yo he tenido malas experiencias amorosas muchas de las cuales yo me y sin ser mala persona yo me echo la culpa el 65% de muchos problemas me echo ese 65% de culpa porque porque en cierta parte si las relaciones de pareja de decir 50-50 pero uno también mete cizaña o mete sus problemas a veces el exceso de confianza y pasan estas cosas es raro de verdad es demasiado raro y yo voy a ser una persona como soy soy bastante sensible muchos lo saben puedo mostrar una imagen por fuera de que soy firme que soy fuerte y nada yo de igual tengo mis miedos tengo mis culpas y y obviamente yo lo único que más que necesito más que tener una pareja al lado para comillas fornicar que sí es rico y todo pero aparte de eso yo más que nada estoy buscando una mujer que que de cariño que de apoyo tener una compañera al lado alguien que con quien poder proyectarme decir si esta mujer me quiere esta mujer me apoya esta mujer es mi partner esta mujer realmente quiere tener un proyecto conmigo y en un par de días más va a pasar un año es que ya no lo pasó entre comillas de la crisis que pasó con Roxana que fue con la última mujer con la cual yo tuve una un proyecto claro y largo con la cual yo duré dos años con la cual hubo muchos vínculos que al final se terminó por la misma razón que se terminan todas mis relaciones porque me son infieles pero que igual de la misma parte siento que yo no hice nada yo en vez de luchar me dejé estar me confié me confié mucho y obviamente fue mi como se llama como mi piedra en mi zapato para esa relación que se acabó el dejarme estar justamente por un tema depresivo que era el tema de mi abuelo y que obviamente la Roxana me pidió volando bajo cuando ella también estaba triste y en vez de esperar un apoyo por parte de ella se supone que yo también tenía que haberle apoyado a ella bueno aparte del tema de que parece que me estaba haciendo infiel de antes pero eso es otra historia el cuento es el siguiente yo después ocupé el clásico un clavo saca otro clavo si se puede decir de alguna manera apareció Jenny y bueno la historia que muchos o pocos se saben de que Jenny quedó embarazada y todas esas cosas y que al final la guagua al final la Jenny la dejó como nombre solamente de ella está con los apellidos de ella y y conmigo nada o sea es como ni siquiera me ha preguntado no hemos hablado la última conversación que tuve fue un whatsapp que supuestamente antes que me robaran el teléfono no era ella y que me echó un montón de puteadas pero lo mismo hay otro otro tema otra comilla depresión pero con la gran salvedad que en ese minuto estaba Daniela entre medio estuvo ella como dándome esos bríos dándome esa nueva oportunidad de amar digámoslo así el de demostrarme de que realmente era una buena tipa pero que indirectamente no lo era no lo era ocupó la misma artimaña que ocupó la madre de Bernardo hace ya más de cinco o seis años y me puso una pantalla por no decir que se hizo la mosquita muerta una pantalla que yo que yo me comí literalmente pero no podríamos ni siquiera llamar la pantalla podríamos decirle plasma en HD porque de verdad fue la pantalla me demostró de que era una mina tierna romántica preocupada fundía regalona tal como me gustan las mujeres era bonita físicamente lo sigue siendo sexualmente era no les voy a decir porque de verdad sin comentario era muy buena en la intimidad en todos los aspectos pero ocurre de que siempre la excusa según ella eran sus padres que su mamá acá que su papá allá pero el tema es que justamente nunca fueron los padres la excusa porque incluso yo después me junté con su madre después que terminamos hace un par de días atrás por no decir ayer y conversamos el tema conversamos y y su mamá también quedó con una cara de como ¿qué? ¿de cuándo que Daniela estaba haciendo bueno algo sabía pero ella pensó porque con todo lo que se demostró de que yo iba seguido a su casa nos juntábamos salíamos en conjunto y toda la cuestión como a mí me vio como por comillas no digamos pololo pero sí me vio como el el tipo con el que estaba saliendo el que le gustaba pero pero por detrás ella seguía haciendo sus peripecias no sé si quiero categorizarla como mina ninfómana o como mina con problemas psicológicos no sé cómo categorizarla pero una mujer de 24 años saliendo con unos caballeros de 50 52 creo que no es muy no sé si la palabra es normal pero no es muy sano su mamá lo sabía y obviamente cada vez que lo hacía la retaba la mandaba a la cresta pero ella seguía haciendo las cosas iguales con Día y yo no sé si fue su pantalla yo creo que sí pero más que su pantalla el tema es que yo puedo entender muchas cosas yo puedo entender a estas alturas de mi vida cosa que cuando era pendejo o antes de que de cómo se llama de pasar la etapa con Rosa yo no lo aceptaba mucho el tema de las infidelidades el de usar el de al tachagou el de solamente la puntita o de más cosas que podríamos decir algo como relaciones para el momento digámoslo así o sea como tirar solamente tirar y sin compromiso sin nada yo después aprendí aprendí muy tarde pero lo aprendí con Roxana lo aprendí justamente porque lo vivimos mucho lo vivimos mucho alrededor pero yo lo que no entiendo es como porque si ella en su minuto me engatusó ocupó sus artimañas estamos hablando Daniela me presentó frente a su familia y seguía enamorada de estas dos personas sí porque es chistoso no estaba con no estaba con dos caballeros de 50 52 años porque no fue más honesta o más práctica hoy me dijo y me hubiera dicho oye Jorge es que yo no quiero tener nada serio contigo solamente quiero que tengamos una relación pasajera que no sé Tachangou o como quiera nombrarse y hubiera sido más fácil yo no me hubiera enganchado o hubiéramos tenido ese sexo casual pero no sé de verdad no entiendo el por qué creo que es mucho más fácil decir que hacer porque si se hubiera dicho todo eso desde un principio todo el daño que se ha presentado hasta la fecha tanto por mi parte como el daño que no sé si le estará llegando o le va a llegar a ella no hubiera sucedido no hubiera pasado nada nada de nada entonces eso es lo que realmente me da lata eso es lo que realmente me mantiene estable más que el hecho de que se haya ido con la otra persona porque al fin y al cabo ya era una sospecha que tenía hace meses lo que más me dolió fue el tema de que me mintió en mi propia cara en mi propia cara que me decía que se iba a juntar con sus amigas que iba a salir con sus amigas que iba a ser juntas con tus amigas cuando simplemente con sus amigas no las veía hace meses por no decir desde el año nuevo o incluso de antes y se juntaba con estas personas me mentía a mí le mentía a su familia y no entiendo el por qué o para qué si ella quiere vivir su vida así que obviamente es una vida bizarra una vida que se la va a cagar ella sola es cosa de ella pero creo que en cierta parte andar haciéndole daño a la gente en este tipo de cosas creo que aparte de ser insano es algo que realmente no vale la pena el problema aquí ahora seamos honestos y no sé cuánto me va a durar es el tema que uno aparte del cariño del afecto y de las cosas y todo eso uno se acostumbró yo debo admitir que yo me acostumbré a estar con Daniela en su minuto fue con la Jenny pero con la Jenny igual no fue tanta costumbre porque entre el trabajo el tema el tema de que nos veíamos poco fue distinto en cambio con Daniela fue un tema nos veíamos todos los días salíamos teníamos cosas en común imagínate con qué mujer esto es difícil con qué mujer tú te sentás en el living de tu casa a jugar un play no quedan de esas minas la última mina con la que hice eso fue con Tamara y esa guapa hace más de ocho años entonces como volver y sentirte cómodo sentirte a gusto conversarte ir a la talla puta ir a comer sushi y sean honestos a mí me encanta el sushi soy un fanático del sushi con Daniela habíamos ido a comer sushi y ya perdí la cantidad de veces teníamos intimidad igual conversábamos salíamos teníamos planes había muchos planes en un proyecto en un futuro y para qué sea monesto para qué si ella seguía aquí seguía atorada con estas dos personas entonces eso es lo que a mí no me concuerda lo que a mí no me cuadra lo que a mí no me puedo no me puedo meter en la cabeza yo en este minuto si ustedes se preguntan por qué estoy así les soy honesto ¿por qué estoy así? estoy triste estoy bajoneado estoy enojado me siento mal y demás cosas ¿saben por qué? más que el tema de el daño o la impotencia o toda la maricona que me hizo que sí en cierta parte es un 20-30% de la rabia que tengo o pena es el tema es el tema de que todo lo que yo tenía como plan como existencia como proyecto se fue a la mierda y se fue a la mierda por una mentira yo cuando conocí a Daniela yo lo primero que les dije es que yo odio las mujeres mentirosas mitómanas que ponen una pantalla no se los niego yo si tuviera la posibilidad y tuviera una pistola en mi mano o algún tipo de arma o cosas raras yo no se los niego yo yo me discriminaría no tan solo con Daniela sino que con esas dos personas porque a ver que la Daniela me haya puesto el gorro me haya cagado y que ahora he estado con otras personas ya está bien siglo XXI aceptémoslo ya no es de mi gusto no es de mi agrado pero hay que aceptarlo pero el tema no es tan solo el que lo haya hecho es con quien lo hizo hay gente de 45 50 38 y ya está soltera seamos honestos si estas dos personas de 50 52 años o hubieran estado solteras yo también hubiera hecho lo mismo ya también se lo acepto y me hubiera quedado callado y no me hubiera sentido mal me hubiera sentido mal un rato porque me fui infelichado pero el tema ahora más que sentirme mal por eso es como se los dije en el blog es justamente que son dos personas casadas miren les voy a contar un poco la historia como para que entiendan para que esto es un poco más o menos y bueno es la historia según ella no sé si será tan verdad pero se los voy a contar que es lo que me dijo ella ella hace aproximadamente unos 3 años atrás estaba con otra persona su pololo estable con el cual duró como unos 5 o 6 años fue casi su segundo pololo si no se sacó mal la cuenta pololo estable presentada la familia todo bien todo normal una edad normal creo que tenía 2 o 3 años más que ella entonces fue como normal salían tenían intimidad todo normal una relación común y corriente normal ¿cuál fue el tema? de que esta persona le puso los cuernos lo siento si suena la campana estoy pasando para afuera de una iglesia así que entonces le puso los cuernos penca no lo neguemos penca que le haya puesto los cuernos ella estaba estudiando y que es lo que pasa la pillaron volando abajo uno de sus profesores la pilló la ayudó le dio vimo se sintió cómoda etcétera 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 y no se si ella se confundió o que pero ocurre que esta persona profesor con su familia con sus cosas demás es cosas en el mismo ámbito que de lo que estuvo ella también porque son veterinarios todos se dejó llevar y cayó y se enamoró ando sin plata mi guacho sorry eso fue un comercial ya pues entonces y se enganchó esta persona pasaron un año y medio dos años y se dio cuenta que justamente esa persona nunca le iba a dejar a su esposa a su familia a sus hijos por por ella entonces como a ti no se dio cuenta no sé y que es lo que pasó apareció otro profesor que es justamente el profesor con el que está haciendo la tesis y cayó en el mismo cuento de nuevo ahora dícese incluso creo que les voy a dejar un link acá abajo al como se llama al twitter y al facebook de esta mujer si es que quieren basuriarla decirle cosas etcétera están en su libre albedrío de verdad les doy todo el permiso para que hagan lo que quieran con ella pero ocurre que también se enganchó según ella está enamorada de esta persona no sé qué tipo de amor es ser otra ser la otra no poder dormir con esa persona no poder amar esa persona no poder salir con esa persona o siempre ser como la segunda porque siempre la otra persona tiene responsabilidades más que ella no lo sé qué tipo de amor es ese pero bueno según ella es un amor es el amor de ella y bueno no se lo vamos a negar son los sentimientos de ella no los míos el problema ya bye el tema es que yo aparecí entremedio de toda esta crisis de todo este hueveo y yo no supe nada no supe de su existencia no supe de nada bueno del primero sí pero ella misma me dijo no si ya lo dejé si ya no lo veo si ya no sé de él y demás cosas yo dije ya está bien creámosle cosa que mi grave problema es confiar mucho en la gente soy muy de piel y creo mucho en las personas pero bueno caí en su cuento pero cuando supe de que ella seguía saliendo con estas dos personas llamó a uno y justamente esa persona llegó y se involucró conmigo hubo hubo agresiones físicas hubo de todo hubo hubo golpes malos ratos incluso hay denuncias en carabineros un montón de cosas y por eso digo ¿para qué? ¿para qué se proyectó conmigo? ¿para qué se involucró conmigo? si estaba tan enganchada de estas dos personas o más que nada seguía saliendo con estas dos personas mientras me ponía los cuernos si realmente quería seguir con esas dos personas ¿por qué no simplemente le dice a su madre mamá es que me gustan estas dos viejos que pueden ser mi papá y bueno me gustan y quiero vivir mi vida con ellos siendo la otra y punto no hubiera parecido yo en su vida y yo a lo mejor si hubiera estado pasando por otro momento triste por el tema de la Jenny pero hubiera sido distinto entonces ese es el tema no entiendo no entiendo no comprendo ¿por qué? ¿por qué? ¿para qué? de verdad tengo unas ganas de gritar tengo unas ganas de echar la putea pero a unos niveles que ustedes ni se los imaginan tengo unas ganas de decir váyanse todos a la pero no sé hay algo como que me controla hay algo que me hace no explotar hay algo que me hace almarme y hay algo que me hace estar aquí así como peor así como namasté 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 y demás esas cosas no se los niego planes ideas proyectos de cómo hacer sufrir a esa persona tengo miles en mi cabeza con mis amigos también han pasado miles de ideas proyectos me han ofrecido hasta prestarme un auto pero no sé hay algo que me hace no hacerlo de no destruirla y no entiendo si toda la rabia que tengo lo único que quiero es literalmente acabarla incluso hablé con su madre ese día que hablé con ella ayer y ella misma me dijo si quieres hacerle daño hácelo háceselo y yo te autorizo a que por el daño que te hiciste más encima la falta de respeto que nos hizo no tan solo a ti sino que a toda nuestra familia de verdad te doy la autorización de que le hagáis algo entonces si estoy con la autorización de su propio de su propia madre entonces qué más puedo esperar pero hay algo que me dice que no lo haga y no entiendo de verdad de verdad quiero saber qué onda si estoy bien si estoy mal si realmente es mejor que lo haga o no sé simplemente no hago ni una hueá ¿o qué? de verdad díganme espero opiniones a las personas que realmente quieren saber un poco más de mi vida saben dónde encontrarme me hablan por whatsapp demás cosas yo en este minuto y no se los voy a negar estoy tratando de buscar a alguien que realmente sea honesta a una mujer que realmente sea de verdad tengo una mala costumbre de de no poder estar solo no es una mala costumbre de que necesito siempre el cariño de alguien pero creo de que a esta altura ya de mi vida creo que ando buscando algo serio algo no es tan solo un hueveo un tachangogo sí bueno si se da mientras que me lo digan y eso es que quiero puro huevear ya huevemos pero de verdad sí sinceramente ando buscando una mina seria alguien que realmente quiera proyectarse conmigo que quiera tener planes sin ofender a las personas involucradas alguien como la Roxana porque la Rosa seamos honestos lo único que quería era que la mantuviera y en cambio la única comillas mujer que realmente se la juzgó por mí que estuvo conmigo y que como dije al principio yo mismo también tuve harta parte de culpa de que se terminara esa relación es Roxana entonces por esa misma razón creo que encontrar una mina como ella yo sería feliz de verdad estaría súper feliz estaría tranquilo podría seguir mis proyectos bueno mis proyectos siguen en pie todo todo lo que esto está haciendo va a seguir en pie y obviamente vamos a seguir con todo lo que viene pero creo que es el momento en que uno tiene que decir basta 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 el daño basta el sufrimiento bueno está lleno sorry estaba en el supermercado y iba a comprar algo pero está demasiado lleno así que prefiero comprar la botillería entonces ¿qué hace por chicos? este es el podcast espérame este es el podcast que te necesitaba hacer o que quería hacer digámoslo así porque me sentí demasiado incómodo pero que ya digamos así fue para deshogarme el plan D si se puede decir así sigue en pie no sé cuándo lo vaya a ejecutar pero está en pie estoy con autorización pero lo único que tengo claro y tengo presente y aunque suene feo lo que voy a decir yo sí he hecho cosas malas me he acriminado o intentado acriminarme con personas muchas veces por la misma razón porque odio porque odio las mentiras las odio he intentado ser una persona decente amable simpática respetuosa pero cuando me miran la cara de weón o me ponen una cara como haciendo no hagámoslo weón eso yo no lo soporto muchos lo saben entonces por la misma razón yo les digo ahora y no tan solo en este minuto sino que en muchos minutos más de que mi culpa estuvo ahí pero si saben como soy ¿por qué lo siguieron haciendo? yo soy como un muñeco yo tengo un botón de advertencia una etiqueta de advertencia algunos muñecos dicen no los lave o no los o aquí no los allá y bueno mi advertencia es no me mienta no juegue conmigo dígame la verdad seamos honestas y si de verdad no quiere y si quiere solamente un hueveo dígalo si quiere algo serio hágalo serio pero dígalo porque si no las consecuencias usted las va a conocer después yo lo tengo claro lo tengo presente no me voy a decir no es que soy un santo porque un santo no lo soy pero de verdad la advertencia estaba hecha y las consecuencias también ahora solamente esperar y deseando con todo corazón que al igual como ocurrió en su primera instancia con la madre de Bernardo que ya está pagando en vida el daño que me hizo Roxana no tengo ni idea si lo estará viviendo o no Jenny también lo está viviendo solamente espero y de todo corazón porque yo soy súper creyente espero que el señor que está ahí arriba Dios, Jesús, Jehová etcétera, etcétera, etcétera a nombre que ustedes les quieren poner haga pagar a esta persona por el daño ocasionado no tan solo a mí no tan solo a su grupo de amigas a las cuales me presentó como su pareja estable no tan solo a mi familia no tan solo a Bernardo que mi hijo también la conoció e incluso me preguntaba por ella sino que también a su propia familia a la cual ella me integró y de la misma forma que ella me integró ella me excluyó no sé cuál mentira le habrá dicho o cuál excusa le habrá comentado yo no he vuelto a hablar con su madre del tema y como le comenté preferí dejar todo en silencio ella me autorizó a hacer algo pero en su minuto vamos a ver si vamos a tomar medias en el asunto no ella la estará tomando con su hija y verá lo que es bueno o lo que es malo para ella y demás es cosas yo ya hice mi parte aunque todavía tengo las ganas de seguir haciendo cosas por la rabia y por la impotencia que tengo pero ya no puedo hacer nada más es chistoso ir caminando y ver globos que dicen te quiero te amo botados en el suelo desinflados ver ramos de rosas tiradas por el suelo todas deshojadas y curiosamente ir caminando por una calle a medio oscuro porque lo único que ilumina son los autos y que te ilumine la luna la luna en este minuto es mi única compañera es la única persona que me escucha que me entiende que sabe que en cresta soy porque lo hice porque lo hizo es la única que sabe toda esta historia y no metamos a terceras cuartas quintas personas que estén en la tierra o que estén en el cielo la que acá está solo espero y deseo dos cosas uno lo que ya dije que ella sufra y dos que de la misma manera que ella me hizo daño y dice ser feliz y yo si pueda ser feliz que exista esa mujer que yo creo que existe solamente que no ha aparecido en mi vida he estado con tantas personas en mi vida que podría ser hasta el top 13 de mi sex podría hacerlo perfectamente porque saqué la cuenta son como 15 así que podría podría hacerlo un top 13 de que nació la mina más maricona pero no lo voy a hacer aunque las ganas no me faltan no lo voy a hacer porque creo que no es competente pero de que es algo que ya estoy chato y es algo que realmente quiero ser feliz a mis 28, 29 años 27, 28 años viendo a toda mi gente de mi generación compañeros compañeras casados felices su familia todo mientras uno sigue soltero y más encima lo que más rabia me da uno ve para el lado y ve todas las personas están felices están casadas están con proyectos están todas las cuestiones pero no tienen nada tienen amor tienen cariño tienen fuerza tienen esperanza tienen espíritu pero no tienen nada en su posesión arriendan una casa el auto todavía lo están pagando y si es que algunos tienen auto no tienen auto tienen buenos trabajos sí al igual que yo pero ¿de qué sirve? de nada yo tengo todo no tengo el auto solamente que yo creo que pronto lo tendré pero tengo mi hogar tengo mi trabajo y me doy cuenta de que ya ninguna mujer y es chistoso ninguna mujer se fija en lo que uno tiene y en lo que uno vale se fija en otras cosas que a veces son demasiado idiotas como para pensarla si se imaginan todo lo que llevo caminando se van a cagar de la risa y todavía me queda más o menos la mitad el camino para llegar a mi casa podría tomar micro pero no quiero colectivo tampoco quiero pero lo único que sí sé es que tengo buena suerte porque acabo de pisar mierda no, en serio acabo de seguir caminando mientras hablaba con ustedes no me fijé que había un mojón y lo acabo de pisar lo único que sí sé es que necesito algo para relajarme para estar bien y por sobre todo para este 2015 que yo pensé que iba a comenzar bien comenzarlo no como el año pasado 2014 que comenzó mal y terminó mal sino que en esta etapa ya estando en comienzos de febrero y estamos en una etapa muy similar a la del año pasado encontré el camino correcto eso espero eso deseo y sé que mis amigos que tengo mis partners que me están leyendo o escuchando esto leyendo bueno, si te cuestiones un audio que me están escuchando esto me van a entender y por sobre todo van a decir Jorge, vamos me van a ayudar bueno gente gracias por escuchar este podcast random de desahogo en mi vida me sirvió para soltar toda esa sensación que tenía ahora de depres de bajoneamiento demás cosas y bueno seguiré caminando los kilómetros que me faltan para llegar a mi hogar y espero de todas formas que si la fe la esperanza y el amor existe para mi y no quiero que suene desesperado lo que voy a decir por favor llega luego porque ya estoy chato de andar pasando por cada hueona estúpida por cada mina cagada por cada mina enferma que me ha hecho daño cuando yo soy una persona normal una persona normal que tiene un carácter difícil pero normal solamente espero eso deja de andar paseando timiándome por la sombra y por favor aparece luego y por favor hagamos nuestra vida de una vez por todas saludos a gente cuídense que estén bien y no sé cuando voy a hacer otro podcast pero cuando lo hago ustedes lo van a saber saludos a todos gracias dejen sus opiniones abajo